El 25 de octubre el Parlamento Europeo debatirá sobre el proceso abierto en el País Vasco tras el alto el fuego declarado por ETA. El camino recorrido hasta ahora no ha estado exento de altibajos. La violencia ha vuelto a hacer acto de presencia en las calles vascas. En el plano político, Batasuna ha hablado de bloqueo. El conservador Partido Popular se niega a sentarse en la misma mesa que la formación independentista y legalizada y ha llegado a pedir la paralización del proceso. En el marco del séptimo encuentro Europa-América Latina celebrado en Vía Ritz, Euronews entrevistó al presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarreche. Su formación, el PNV, gobierna en Euskadi desde hace más de 25 años. Inscrito en la democracia cristiana europea hasta la llegada de partidos conservadores como el Partido Popular, el PNV ahora forma parte del Intergrupo de Naciones sin Estado. Señor Ibarreche, a casi siete meses del alto fuego permanente declarado por ETA, el nerviosismo es evidente. La violencia en las calles se ha intensificado. ¿Cuál es el estado de salud del proceso? Pues yo diría que aunque hay imágenes e incluso discursos políticos que trasladan confusión, rifirrafes, yo soy optimista. Yo creo que realmente vamos a conseguir definitivamente la paz y vamos también a conseguir acuerdos entre Euskadi y España para convivir políticamente en el siglo XXI. Pese a las dificultades, yo soy optimista y creo que hay bases sólidas realmente para sacar el proceso adelante. Usted asegura que estamos ante una oportunidad histórica para la paz, pero ¿hay más condiciones para esa paz que la desaparición de ETA? ¿Y si es así, cuáles son esas condiciones? No, la paz tiene que llegar y la violencia de ETA tiene que desaparecer de una vez y para siempre. Y a partir de ahí, a los partidos políticos y a la sociedad vasca nos corresponde decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Ese es el nuevo tiempo. No estamos ante ningún problema. Estamos ante el final de la violencia y por otra parte ante la apertura de un futuro que lógicamente dependerá de qué es lo que queramos democráticamente ser los propios hombres y mujeres que vivimos en Euskadi, que vivimos en el País Vasco. Usted ha declarado que el diálogo oficial con ETA ya está abierto. Los temas sobre la mesa son el futuro de los tres osetarras y el fin de la violencia. ¿Cree que en ETA hay unidad al respecto o hay un sector radicalizado contra la negociación? Bueno, yo creo que es mejor no entrar en discusiones que no llevan a ninguna parte. En el sentido de saber qué es lo que piensa ETA por dentro, cómo está. Yo creo que esa es una discusión que de verdad nos interesa realmente poco. Lo que nos interesa es que ETA ha manifestado su intención de dejar definitivamente la violencia y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. La sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad francesa, la sociedad europea debe saber que por un lado está abierto el diálogo oficialmente con ETA y por otra parte los partidos políticos vascos estamos sentados. Y yo convencido de que en una parte la violencia de ETA se acabará de una vez y para siempre y que por otra parte vamos a alcanzar acuerdos entre los partidos políticos vascos que después someteremos a través de una consulta democrática para que vascos y vascas se pronuncien al respecto. En esa segunda fase a la que usted hace referencia está previsto que se cree una mesa de partidos vascos pero ¿cree que puede salir algo decisivo en ausencia del Partido Popular, formación política contraria a este proceso? Hombre, yo creo que somos necesarios todos, pero imprescindible no hay nadie. Nadie puede tener capacidad de veto. ¿Es necesaria la presencia del Partido Popular? Claro, y de Batasuna, y del Partido Socialista, y del Partido Nacionalista Vasco, y de Usco Alcártasuna, y de Esquerbatúa. La participación de todos es necesaria, pero nadie es imprescindible. Y yo estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular se incorporará también a ese debate entre los partidos políticos. ¿Qué argumento va a emplear para no sentarse con todos los demás partidos para buscar soluciones? El 25 de octubre, en el Parlamento Europeo, los socialistas preguntarán ¿qué puede hacer Bruselas para respaldar el proceso del País Vasco? Le traslado la pregunta a usted. ¿Qué cree que puede aportar la Unión Europea? Hemos buscado permanentemente el apoyo de las instituciones europeas y de las instituciones y agencias internacionales. ¿Por qué? Porque creemos que es importante tener apoyo, tener aliados. La alianza de la Unión Europea para empujar en el proceso de paz, para empujar en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para convivir Euskadi y España en el futuro es absolutamente fundamental. Pero somos conscientes de que el principal trabajo, la principal labor nos corresponde a nosotros mismos. El Partido Popular critica que llevando el debate a Bruselas, Batasuna logra uno de sus objetivos, internacionalizar el conflicto vasco. ¿No es contradictorio que el proceso traspase las fronteras españolas cuando, por ejemplo, Francia siempre ha mantenido que ETA es un asunto de España? Bueno, pero por otra parte, en Francia, Batasuna es una fuerza política plenamente legal. Y yo al Partido Popular le diría, y fue también, dar, también ceder ante el terrorismo y la violencia, llevar el proceso de Irlanda y buscar los apoyos de la Unión Europea para el proceso de Irlanda. A mí me parece ese argumento del Partido Popular un argumento exagerado y descabellado. Yo creo que el que se debata acerca del conflicto vasco, de la definitiva eliminación de la violencia y de los acuerdos políticos en la Unión Europea, el estar en la agenda política a nivel mundial, creo que es bueno, porque es un elemento más que nos permitirá, fundamentalmente, asentar las bases para superar definitivamente los problemas. De Nacari Barretxe, Esquerri Casco. Esquerri Casco, sube.